Y seguimos aquí en Hablemos de Autismo porque hay esperanza. Yo soy Silvana Armentano y hoy voy a enseñarte seis complicaciones con las cuales los niños especiales y sus familias tienen que trabajar para superarlas. Los problemas con las interacciones sociales, la comunicación y la conducta pueden dar lugar a lo siguiente. Número uno, problemas en la escuela y de aprendizaje. Por eso aquí te estamos enseñando que sí es posible, necesitamos trabajar juntos y en equipo para poder ayudar a nuestros hijos a que estos problemas derivados del autismo en la escuela y de aprendizaje, ellos lo puedan superar en su tiempo y con mucha, mucha ayuda y amor. Número dos, pudieran tener problemas laborales. Los problemas laborales, claro, por las conductas estereotipadas, porque a veces van a un ritmo completamente diferente del otro equipo. Y claro, pero por eso se los entrena día a día para que ellos puedan mejorar. Número tres, incapacidad para vivir de forma independiente. El trabajar la independencia desde que te enteras del diagnóstico es algo vital para el niño y para la familia. Número cuatro, aislamiento social. Vemos que muchos niños se aíslan socialmente porque son incomprendidos, son materia de burla y obviamente tantas cosas despreciables de la sociedad que lo podemos mejorar. Número cinco, estrés en la familia. Claro, la preocupación de cómo el niño va a vivir, cómo va a vivir la familia con este cuidado especial, a este ser tan maravilloso que en este momento necesita mucha ayuda. Número seis, la victimización y la intimidación, ser objeto de intimidaciones por gente inescrupulosa que no tiene la sensibilidad de entender y de comprender a esta persona tan especial. Nosotros podemos hacer la diferencia y la diferencia la hacemos de esta manera, entrenándonos y entrenando a nuestro ser querido a funcionar, a ser independiente, a desarrollar al máximo sus capacidades. Recuerda que puedes mirar el vaso vacío, medio vacío o medio lleno. Veamos con positivismo que nuestros niños especiales, jóvenes y adultos merecen todo el respeto y todas las mismas oportunidades que los demás en desarrollarse, en tener un trabajo digno y en poder funcionar en sus capacidades sin ser objeto de burla, ni de intimidaciones, ni de desprecio, ni de menos salario que otros que no tienen esta situación. Es todo un gran esfuerzo que nuestros seres especiales tan hermosos hacen para poder vivir cada día. Así que valoremos y validemos este esfuerzo sin igual que día a día ellos hacen para poder superar los estragos del autismo. Si tienes alguna pregunta me encantaría que la escribas debajo del artículo de esta semana y simplemente vas a entrar en la página CBC La Voz donde tenemos algo en común y lo que tenemos en común. ¿Qué será que hablamos de autismo? Porque hay esperanza definitivamente y claro y ahí debajo del artículo escribes tu pregunta y tus comentarios y los vamos a tomar como tema para nuestros próximos programas. También puedes conectarte a través de mi WhatsApp al 305-968-6180 y suscribirte a mi canal de YouTube de autismo para que puedas escuchar una y otra vez todo este contenido y compartirlo obviamente con todos tus familiares. Hay mucho que aprender y muchas herramientas que no podemos dejar de prestar atención. Hay un futuro para nuestros hijos si queremos si trabajamos en ese futuro y obviamente día a día podemos marcar la diferencia no solamente en nuestro chiquitín o nuestra chiquitina sino en otra persona que tiene autismo y nosotros podemos ayudarle a salir a ser funcional a tener una vida especial y desarrollarse en esas hermosas capacidades y talentos que Dios le dio todo ser humano todo ser humano sin exclusión tiene una oportunidad de parte de Dios para surgir en la vida. Así que démosle la oportunidad también a nuestros hijos a desarrollarse en lo que les gusta, les gusta la tecnología, la pintura, la música, la escritura, tantos talentos diversos que puede haber en nuestros hijos especiales y como te dije darle la chance a surgir, a ser especialistas en eso. Y el autismo en realidad les va a ayudar, les va a ayudar a concentrarse en una cosa y ser buenos siempre. Aquí hay mucho más así que quédate hasta el final. Entonces piensa en esto, una idea sin acción es lo mismo que nada. Y aquí seguimos en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y en esta oportunidad ya tenemos en línea a la licenciada Jasmine González con mucha más información para poder desarrollar el lenguaje de nuestros hijos. Bueno, y hoy vamos a aprender junto con la licenciada Jasmine González sobre la identificación de los pronombres y cómo, cómo lo podemos hacer. Hola Silvana, gracias por tenerme. Sí, vamos a hablar de los pronombres. Él, ella, ellos, ¿verdad? He, she, they. ¿Por qué es importante? Bueno, número uno, porque el niño debe de, o niña, debe de identificar a ellos como niño o niña, ¿verdad? Bien simple, puedes empezar así. Yo me llamo Jasmine y yo soy una niña. Y tú te llamas Juan, tú eres un niño. Puedes agregarlo a otro nivel más. Si puedes encontrar unos muñequitos, muñecas, pero que sea un varón y una hembra. Y así, bien básica, tú puedes ver con los ojos que son diferentes, ¿verdad? Puedes hablar, mira, ella, por nombre, ella, tiene el perro la naranja. Y mira, él, ¿por qué él? Porque es un niño. Y él tiene el cabello amarillo. Y mira, háblame del vestido de ella, ¿verdad? Porque ella es una niña. Ella tiene el vestido verde. Y a ver, háblame de él. ¿Quién es él? ¿Dónde está él? Entonces, el niño puede decir, aquí, or here. Muy bien, a ver, háblame de los pantalones. ¿De qué color son los pantalones de él? Azul. Sí, muy bien. Y así, si quieres, puede encontrar otros muñecos que uno tiene en la casa, lo que sea. Mira, mira cuántos. Hay tantos. Y mira, cuando hay muchos, se dicen ellos, ¿verdad? Porque mira, entonces viene otra vez. Él, quita él. Ay, sorry. Ella. Y mira, ahora, ellos, ¿verdad? Y después, después, otra vez con las preguntas. Háblame de ella. ¿Ella es una niña o un niño? Entonces, si dice niño, puede decir, oh, recuerda, niña, se dice ella, ¿verdad? Y mira, ahora te voy a enseñar a él. ¿Por qué? Porque es un niño. Pero primero, yo siempre trato que el niño o niña misma puede identificar quiénes son. Porque eso le va a hacer más fácil, porque, por ejemplo, si una niña tiene un vestido puesto, y esta niña tiene un vestido puesto, y yo soy ella, oh, ella también es ella. Porque ya ella va a empezar a asociar que lo que ella tiene puesto también soy yo. Ella, ella también es un niño, si tiene los jeans puestos, los pantalones, una camisa, y puede asociar que el niño también, que el muñeco también tiene igual, y él acaba de decir que él es un él, también el niño es un él también. Y ahí le puedes agregar con las oraciones, ¿verdad? Él es un niño, él tiene una camisa blanca, ella tiene un vestido verde, ella, ¿sabes? Y enfocándose en los pronombres, porque eso le va a ayudar también en la academia, cuando empiecen en la primaria, en el elementary school, identificar, usarlo en oraciones, cosas bien básicas, pero siempre quiere empezar el nebo bien básico, y se puede agregar el niño mismo para que ellos sean parte del aprendizaje de él, sería también buenísimo. Buenísimo, y así también le podemos agregar mamá y papá, ¿no es cierto? Mi mamá o ella es mi mamá, o ella es mamá, o él es mi papá, con personajes y personas reales de la vida del niño que él puede asociar estos pronombres, ella, él y ellos. Cuando decimos mis padres, ellos son mis padres, y utilizarlo en el lenguaje. Qué bueno, Jasmine, ¿y a dónde es que te pueden contactar los papás si tienen más preguntas, o familiares, o líderes y profesionales que quieren saber más de ti y del trabajo que estás haciendo tan lindo? Sí, bueno, ahí en la pantalla van a ver el website de nosotros, donde tú puedes ir desde tu teléfono, tu computadora, lo que sea, lo que tiene acceso al internet, puedes ir a nuestro website ahí, abrightstarttherapy.com, y ahí tenemos un lugar donde tú puedes poner tus preguntas, tus dudas, una sugerencia, o algo mismo que tú quisieras que yo, con Silvana, aquí te podemos comunicar, hacer otras sugerencias, otras actividades que tú te puedes, que puedes hacer en la casa con tu hijo o hija, y ahí tú pones tu nombre, tu pregunta, si quieres la edad del niño, para que uno más o menos pueda entender qué tipo de actividad usar, y ahí te podemos ayudar en cualquier cosita que necesitan. Fantástico, bueno, y te comprometemos una vez más, hasta la semana siguiente, seguimos practicando estos ejercicios, y nos vas a tomar lección la próxima semana, muchísimas gracias, licenciada Jasmine. De nada, de nada. Gracias. Y aquí estamos, muy bien, ya le hemos despedido a la licenciada Jasmine, y aquí estamos para poder entregarte más información a ti, te pido que te quedes en sintonía, porque hay mucho más, muchísimo más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza, así que recuerda que aquí también te puedes contactar en mi WhatsApp, 305-968-6180, y enviar tu pregunta, recuerda incluir la frase Hablemos de Autismo, para poder insertarte en el chat de padres y profesionales con respecto al autismo. Oh, quédate ahí, porque tenemos mucho más. Lo que todo niño con autismo quiere que sepas. La voz del autista. Mamá, quiero que sepas que te quiero, y necesito tu ayuda. Mamita, no tengo control de mi cuerpo, y a veces me muevo mucho porque no siento mi cuerpo en el espacio. ¿Me pudieras ayudar a sentir mi cuerpo? No te enojes conmigo, no tengo control de eso, y soy muy chiquito para corregirlo solo. Quiero verte feliz. ¿Lo arreglamos juntos a este desorden? Esa fue la voz de un niño autista, sacado del libro, Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Y muchas veces nuestros hijos tienen muchas cosas que decirnos, pero los músculos de la boca no se lo permiten, y a veces toda la información que tiene en el cerebro no le sale por la boca. ¿Podemos ahora ayudar a nuestros hijos a que puedan expresarse en libertad? Cuento contigo. El autismo y mi familia. Mamás, papás, hermanos y tu entrevistas. Y aquí seguimos en Hablemos de Autismo porque hay esperanza. Yo soy Silvana Armentano y aquí en este programa tenemos al licenciado José Orias, que nos va a seguir entrenando sobre las finanzas detrás del autismo. Buenas, ¿cómo estás, José? Hola, Silvana. Estoy muy bien. Gracias por preguntar. ¿Cómo te encuentras tú? Gracias por la invitación. Muy bien. Aquí aprendiendo con todas las clases que nos diste y, bueno, y expectante de aprender más hoy. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar de aquellas opciones que podemos tomar en cuenta cuando estamos elaborando nuestro plan para poder generar mayores ingresos. Sabemos que esta es una situación que se nos sobreviene y que quizás nos toma un poco desprevenidos, no estamos preparados y, bueno, toca ponernos manos a la obra. Entonces, una vez que hemos elaborado el plan, debemos tomar en cuenta las opciones que tenemos para poder producir un poco más de ingresos, poder generar un poco más de tranquilidad y bienestar para nuestra familia, ser más eficientes a la hora de producir dinero. Qué bien. Y, bueno, y ese es uno de los temas más importantes, ¿no es cierto? De producir más, ¿cómo hacemos, no? Con tan poco tiempo que muchas veces tenemos porque tenemos que enfrentar, llevar al niño a la escuela, la terapia. Bueno, ahora con el asunto de la pandemia mundial, todo ha cambiado y también es muy complicado que desde la casa, como ahora producimos desde la casa, ¿no? Desde la casa y poder cuidar, obviamente, la salud de nuestro príncipe. Así que, pues, cuéntanos, ¿cuál sería el primer paso? Bueno, yo traigo en este programa tres formas de generar más ingresos. La primera, sí, la primera, la más inmediata es acerca de trabajar más. Esa es la forma más inmediata y la quizás la menos recomendable, pero nos puede funcionar definitivamente más rápido que otras estrategias, ¿no? Y, bueno, no tiene que ser tan pesado, tan grabado el tema de que tengamos que trabajar más. Existen, podemos tomar part-time de forma independiente. Existen hoy en día, por lo menos aquí en los Estados Unidos, muchas aplicaciones que te permiten trabajar en función de tu tiempo y tu necesidad, cuánto tiempo deseas. Si tienes energía, lo puedes hacer. Si no tienes energía, no lo puedes hacer. Decides no hacerlo. Pero tenemos esa alternativa que es tener un part-time extra o quizás adquirir unos nuevos conocimientos que nos permitan subir de cargo en la organización en la que podamos estar prestando nuestros servicios. Eso podría ser una de las formas de incrementar nuestros ingresos. ¿Y número dos? La siguiente forma que hoy te traigo para poder generar unos ingresos adicionales es emprender. Definitivamente este es uno de los caminos que no es para todos. Tienes que tener ciertas características de personalidad y determinación para poder emprender. Pero como te he hablado, cuando hacemos el plan, lo importante es que tú trates de emprender sin dejar actualmente tu ingreso o tu forma de generar ingresos, sino que sea progresivo. Y en la medida en que este emprendimiento te pueda dar sus frutos, que bien sea un emprendimiento puede ser cualquier nueva actividad que tú que que tú desees desarrollar. No tiene. Cuando hablamos de emprendimiento, no tiene que ser el nuevo Max Zuckerberg. No puedes desarrollar algo bastante sencillo, pero que te genere unos ingresos. Por ejemplo, tengo una amiga que estuvo en situaciones de salud bastante delicadas en su tiempo. Ya se recuperó y bueno, no tiene muchas oportunidades de trabajo y decidió hacer helados en su casa. ¿Helados? Sí, helados en su casa. Le está yendo bastante bien. Es un emprendimiento que poco a poco se ha ido desarrollando, ha generado ingresos. Entonces, mira, no es el gran invento del mundo, pero le va bien. Pero le está funcionando y progresivamente tiene de verdad está teniendo mucho éxito. Y a medida que se está dando a conocer, porque sabemos que los emprendimientos son como un triángulo que van desde desde abajo hasta hasta arriba. Quizás la velocidad con la que vaya es determinado en función del éxito de nuestro emprendimiento, pero pero se puede generar ingresos extras. Muy bien. Y el número tres, el número tres definitivamente y es algo en lo que quiero concluir en este programa que que requiere la formación del individuo. Es decir, tú tienes que prepararte para poder desarrollar esto. Y cuál sería esa opción invertir, que tú pongas el dinero a trabajar para ti. Eso es uno de los mecanismos en los cuales en nuestros tiempos podemos optar para generar nuevos ingresos. Existen muchas formas de hacerlo. Una de ellas, la más conocida es la bolsa, el trading, las opciones binarias. Pero esto requiere que tú te formes, que tú estudies, que investigues, que practiques. Y bueno, está muy relacionado con la curva de crecimiento del emprendimiento. Pero si consolidas bien, muy probablemente pueda pasarte lo que esperamos, ¿no? Que esto supere esta expectativa de generar unos nuevos ingresos en este nuevo, en esta nueva modalidad, me permita a mí, entonces, dejar la vieja modalidad de forma de generar ingresos y quedarme solo con esto. Fantástico. Me encantó eso. Así que ya nos vas a enseñar mucho más en los próximos programas. Muchas gracias, José Orias, por estar aquí con nosotros y entrenarnos a estos grandes cambios que estamos haciendo detrás del autismo. ¿A dónde la gente se puede comunicar si necesitan tu asesoría? Bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba HOasesores, en Facebook, Instagram, Twitter, en nuestra página web. Nos pueden contactar allí en HOasesores.com. Tenemos una sección de contacto donde nos puedes escribir tus inquietudes sobre qué necesitas que te asesoremos, las diferentes áreas en las que trabajamos. Y bueno, por nuestros números de contacto, 786-241-7980. Que están en la página, ¿no es cierto? Correcto, sí. Muy bien. Muchas gracias, José. Muchísima forma de contacto. Claro, perfecto. Muchas gracias, José, y hasta la próxima. Gracias a ti, Silvana. Que tengan una feliz tarde. Igualmente. Bueno, y gracias a ti que estás ahí. Recuerda que aquí tenemos mucho más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Activa tu cerebro con esta música. Cuatro, tres, dos, uno. Todo pasará. Se levantó la tormenta, los vientos fuertes están. Mis emociones peleando con mi fe. El miedo toca la puerta, sacuda mi humanidad, pero mi espíritu espera en tu voluntad. Todo pasará. Y algo eterno se producirá. Todo pasará. Y algo nuevo se manifiesta. Todo pasará. La tierra sigue quimiendo a causa de la maldad. Nos dice con su lengua que necesita la paz. Tiene dolores de palco. Ella esperando está. Se manifiestan los hijos trayendo la libertad. Soplaron los vientos para desanimarte. Robaron tu aliento para desaparecerte. Pero claro, no saben que tú no caminas por suerte. Caminas por fe. Y lo que vino a bañar te hizo más fuerte. Y te levantas. Las rafas que ya no te aguantan. Las cúritas ya no te espantas. Tú brillas, peleas y cantas. Gritos y los muros quebrantan. Con palabras de fe en tu garganta. El que te vio en el suelo verá que te levantas. Pasará, todo pasará. Todo pasará. Y algo eterno se producirá. Todo pasará. Y algo nuevo se manifiesta. Aunque sea difícil y no pueda entender. Yo sigo creyendo, pues en ti estará mi fe. Si todo se destruye, sé que lo restaurarás. Sé que desde el suelo me levantarás. Todo pasará. Pasará y se termina. Y algo eterno se producirá. Y algo nuevo se aproximará. Y fiesta. Todo pasará. Pasará y todo se verbe. Y algo nuevo se aproximará. Y algo nuevo se aproximará. No pierdas la paz. Todo pasará. Y algo nuevo se verbe. Solo hay que creer. Y fiesta. Que lo pasará. Todo pasará. Y aquí llegamos con toda la información de Hablemos de Autismo porque hay esperanza. Recuerda que para mí es muy importante que te comuniques y que nos envíes tus comentarios. Si estás escuchando desde una radio afiliada o quieres afiliarte, recuerda que este programa es posible que pueda estar también en tu radio emisora. Así que haz las conexiones, suscríbete al canal de YouTube y obviamente mantente conectado. Y recuerda que la mejor persona para ayudar a tus hijos eres tú. Tú puedes. Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!